Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar a simplificar estas potencias. Vamos a resolverlo paso a paso para que puedas entender. Empezamos. Aquí tenemos 3 al cuadrado por 7 elevado a la cuarta y todo esto esté elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este exponente 2 se va a repartir tanto a este exponente 2 y a este exponente 4. Y vamos a multiplicarlo. Entonces me quedará al final 3, base 3, elevado a la 2 por 2, 4. Muy bien. Multiplicado por 7, que es la base, elevado a 4 por 2, 8. Muy bien. Por, aquí hacemos lo mismo. Este 2 va a multiplicar al 4. Muy bien. La base es 3, elevado a 4 por 2, 8. En el denominador hacemos lo mismo. Este 2 y el 4 se multiplican. La base es 7 y el exponente será 8. Muy bien. Por 3 elevado a la 5. Excelente. Ahora aquí lo que vamos a hacer es juntar los productos que tienen la misma base. Entonces aquí 3 a la cuarta y 3 a la 8 tienen la misma base. Entonces, estos de aquí se copia la base, que será en este caso 3, y el exponente 4 y 8 se suman. 4 más 8 me da 12. Muy bien. Por 7 elevado a la 8. Excelente. Aquí el denominador, copiamos. 7 elevado a la 8 por 3 elevado a la 5. Aquí podemos simplificar estos números. Tenemos por aquí 7 a la 8 y 7 a la 8 se simplifica. Y me quedará al final 3 a la 12. Vamos a copiar por aquí 3 elevado a la 12 entre 3 elevado a la 5. Muy bien. División de potencias con bases iguales. Se copia una sola vez la base y los exponentes se van a restar. En este caso, el número 12 y el 5 lo restamos. 12 menos 5 me dará 7. Y entonces, esto sería la respuesta. Muy bien. Espero que les sirva este tipo de contenido. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. ¡Gracias por ver el video!